por el lugar donde vive, no merece vivir en él. Yo no viví con Hidalgo en 1810, me hubiese gustado estar a su lado cuando nos heredó la independencia. Yo tampoco viví en 1910 con Madero, pero me hubiese gustado estar a su lado para haberle dado a esta patria otra manera de vivir, nos heredó la revolución. Por eso, hace 200 años ocurrió un hecho, hace 100 años, los ciclos se cumplen y hoy tenemos todos un compromiso del cambio en Sinaloa. Cuando una llanta no sirve, ¿qué haces? La cambias. Cuando una estufa no sirve, ¿qué haces? La cambias. Y cuando un gobierno no te da seguridad y no cumple contigo y nada más están beneficiando con ellos, no les debe de dar miedo el cambio. Vamos a cambiarlo. La única constante que existe en el universo es el cambio. Quien no lo descubra, quien no tenga el valor de subirse a ese cambio, corre el riesgo de quedarse rezagado. No es un brinco al vacío. No es dar un brinco sin rumbo. Yo no vengo a ver si puedo gobernar Sinaloa, sino porque puedo vengo. Ya les demostré como alcalde. No estoy de acuerdo con gobiernos autoritarios, con esos gobiernos que amenazan, con esos gobiernos que ponen a su familia en los puestos y se enriquecen. ¡Gracias! ¡Gracias!